cómo habilitar el botón de inicio en la pantalla de mi android en este momento puedes ver que en mi teléfono yo no tengo los tres botones usuales en la parte de abajo de los androids si tú quisieras habilitar los botones de inicio o los tres botones lo que haremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono después vamos a buscar gestos en este caso puedes ver que dentro de este menú no tengo la opción de gestos por lo tanto vas a buscar en un submenú como en este caso que dice sistema aquí dice gestos y después vamos a buscar navegación del sistema aquí tenemos dos opciones la navegación por gestos o la navegación con tres botones vamos a cambiar a la forma de navegación con tres botones esperas unos segundos y listo ahora puedes ver que en la parte de abajo de mi teléfono ahora tengo el botón de inicio el botón para regresarme y el botón para cambiar de aplicación así de fácil es como tú puedes habilitar el botón de inicio en la pantalla de tu android quiero mencionar que si tú no encuentras la opción de gestos de este lado lo que puedes hacer es presionar en la opción de buscar después vamos a buscar gestos presionar la lupa esperamos un segundo a que se cargue este menú y listo aquí tenemos la sección de gestos entras en gestos gestos después de navegación del sistema y listo si quieres quitar los tres botones porque digamos te arrepentiste y ya te acostumbraste a navegar por gestos presiona aquí y listo y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios